Este ex-Boca rompe el mercado yéndose a la Juventus, un bombazo que revolucionó la Serie A por Matteo Rettegui, el nuevo argentino que fue tapa del diario Tuto Sport, revelando que la Juve llamó al Genoa para empezar a negociar por el joven goleador, nacionalizado como italiano, que a sus 24 años viene de hacer 8 goles con su club y 4 en 6 partidos con la selección de Italia. Encima por su contrato, tiene un precio de solo 30 millones, siendo una gran oportunidad para la Juventus, que teme perder a un Blajovic muy seguido por el fútbol inglés. Y recordemos que Boca mantiene un 10% del pase de Rettegui, por lo que podría sumar cerca de 3 millones más, si se concreta este paso que compite con el rumor de Mauro Icardi, ofrecido por su esposa Wanda Nara, que quiere vivir otra vez en Italia. ¿Qué terminará pasando? ¿A vos te gustaría que Rettegui llegue a la Juve? ¿O crees que Matteo debería seguir en el Genoa?